Hola amigos, hoy os voy a contar una reflexión de la mía, hacía tiempo que no os contaba ninguna, pero porque no veo nada para contaros y desahogarme de alguna manera con vosotros y contaros lo que pienso. Qué mejor manera que transmitirlo por aquí, que sepáis lo que pienso y desahogarme un poquito, porque así me viene bien y al final me va a salir algo malo por dentro y prefiero que no. Entonces, bueno, la reflexión de hoy es sobre la gente que va a pasar el rato al gimnasio. No pasa nada. Hay gente que quiere ir a pasar el rato al gimnasio. Va, chatea, whatsapp, habla con la gente, mira más que entrena, no pasa nada. Cada uno busca el gimnasio y lo utiliza como un objetivo diferente, cada uno tiene su objetivo igual. No pasa nada. El gimnasio yo siempre lo he entendido como para ir y dar el 100% y mejorar físicamente, pero bueno, no me voy a meter en eso. No pasa nada. Cada uno es libre, ¿no? ¿Dónde viene el problema? El problema viene que cada vez hay menos gente que va al 100% de entrenamiento. Hay muy poquitos, ¿vale? Que sudan, que se le trece la mirada al entrenar tan fuerte, se agotan, van al 100%, bueno, cada vez hay menos, ¿no? Como os he dicho. Bien. Pero, ¿qué ocurre? Que mucha de esa gente que va a pasar el rato al gimnasio alguna vez, va a hacer alguna gula, de esa gente que suda, que bachaca, que va al 100%, que va a todo, que va a muerte, en su entrenamiento porque ellos lo ven así y porque vienen a no perder el tiempo, ¿sabes? A mejorar día a día. Bueno, pues hay algunas personas, ejemplo, en general, lógicamente, ¿no? Que si fuese todo el mundo, ya entonces, apaga y va. No, ya entonces ya, bueno, ya directamente cerramos la puerta y no vamos. No. Algunos hacen alguna gula, mirada de incredulidad, mirada de incredulidad, me dicen, pero ¿a dónde va este? ¿Cómo que a dónde va este? Va donde tiene que ir al gimnasio, a darle lo máximo, lo máximo que tiene que dar. Sin embargo, esa gente que os cuento, con la que no estoy de acuerdo, que yo no me meto en su estilo, ¿vale? No me meto, yo respeto. Pero por favor, que nos respete a nosotros, que nos gusta entrenar fuerte y ir a muerte, ¿no? Pues esa gente que os cuento, viene, hace dos cositas en el gimnasio, ¿vale? Como una terapia psicológica para encontrarse mejor a sí mismo. Es decir, luego se va a la clase y he dicho, se mete su cenita, tal y cual, incluso a veces comen un poquito bien, ¿no? Y todo, como para ya que la terapia sea más completa psicológica. Y te digan, ojo, he hecho algo. No, no has hecho nada. Has hecho algo para tu poco. Pero para tu físico no has hecho nada. Te estás engañando a ti mismo. Pero que no pasa nada. Y luego no te metas con esa gente, ni te rías. No puedo repetir, no, en general. Hablo en general. Ni gesticules, ni hagas algún ruidito, ni alguna bromita, ningún ruido, ni alguna miradita de incredulidad. Como diciendo, madre mía, se ha vuelto loco. ¿Qué se ha vuelto loco? Creo que estéis confundidos quién es el loco. ¿Vale? Creo que os habéis confundido quién es el loco. ¿Vale? El que va al gimnasio tiene que aprovechar el gimnasio. Porque si no, que se dedique a jugar a otra cosa. ¿Vale? Que juegue al billar, que juegue a, yo qué sé. O sea, al futbolismo. ¿Vale? Pero es que de esta mañana te estás engañando. Otra cosa es, otra cosa es, la gente, que va al límite, pero dentro de sus posibilidades. Es decir, hay gente mayor, hay gente determinada, que por X razones, ellos dan lo máximo de sí, que comparado con otra gente es poco, pero comparado con él, es bastante. ¿Vale? Eso es diferente. ¿Vale? Pero ir al 100% dentro de las posibilidades de cada uno. No nos confundamos, que seguro que sale alguno a decir, no, bueno, bueno, es que hay gente que no puede. Claro. Pero esa gente que no puede, que vaya por lo menos al 100% de sus posibilidades. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿dónde va todo esto? ¿Dónde llega todo esto? Al respeto. Como siempre. Vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Tú, haz lo que tú quieras. El otro, haz lo que tú quieras. Que yo, mi concepto es que ir al gimnasio es dar lo máximo. De sí, yo, pero bueno, no pasa nada. Debe ser que yo soy el raro. No pasa nada. Ir al puente todos los días en mi entrenamiento y digan, madre mía, este hombre lo que está dando, está entrenándose a la vida ahí en el gimnasio, pues parece que soy el raro. Yo y algunos como yo. Bueno, pues nada, parece que el mundo ha cambiado y resulta que somos los raros, ¿no? Y la gente normal es esta que pasa, que no suda, que se va como si se haya hecho nada en el gimnasio. Eso es lo normal. Entonces, eso es lo que os quería comentar. Y transmitir. Que alguno que piense así, ¿vale? Que modifique, que respete a esa gente que entrenar fuerte. ¿Vale? Que yo creo que es lo que tiene que hacer, entrenar fuerte. ¿Sabes? Porque para hacer lo que hacen algunos, hay club social, hay parques, pues sacar al perro, dar una vuelta con una persona, echarla, ¿no? Desahogarte, contarle tus cositas. Hay otros sitios. En el gimnasio, aquí vamos. Aquí vamos. A entrenar. A dar lo máximo a nosotros. Entonces, sin más dilación, yo creo que os he dicho todo lo que tengo que decir, me quedo muy a gusto. ¿Vale? Y como siempre os digo, ¿no? De estos tiempos. Así pienso yo. Para cuando se acerque alguien, que sepa quién soy yo y cómo pienso. Y que no le guste, que no se acerque. Por eso un lado. ¿Vale? Porque no me hace falta que se acerque. O que hay amigos, y para toda esa gente que me apoya, toda esa gente que va a muerte conmigo, que agradece lo que transmito en las redes sociales. ¿Vale? Porque soy yo mismo. No vendo nada más. Soy yo mismo. ¿Vale? No vendo ninguna película. Soy yo. Cuando entreno, cuando sois ejercicios, soy yo. ¿Vale? Gracias por ese apoyo. Y que mola mogollón. ¿Vale? Que me apoyéis, que veáis esas cosas de ánimo. ¿Vale? Que agradezcáis. Lo que os subo, los conocimientos, mola. ¿Vale? Así que... Nos vemos otro día, amigos. Se fuertes. Ya muerte. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?